¡Feliz Navidad, chicos! ¡Feliz Navidad! ¡Procero año! Este es un vlog, mírate Miren chicos, este es mi esposo La realidad detrás de mi esposo La realidad es que Estés casado en los vlogs La realidad es que Nada, tú tienes nada Bueno chicos, ahí está mi esposo Con sueño, dormimos todo el día Miren, está vestidito, mírenlo Dormimos ya 4 horas Y este hombre tiene sueño Amor, hablo más duro No te hablan así Tírame un besito Tírame un beso Amor Para el público que sepa que yo ¡Ya! ¡Sí chicos! ¡Sí chicos! Entonces ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! Amor, ya Bueno chicos ¡Sí! ¡Buenos chicos! ¡Ya! ¡Sí chicos! Entonces ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos En todo este año maravilloso Los quiero muchísimo Gracias por ser parte de mi vida Mi esposo también los quiere mucho Le mando muchos besos y abrazos Mi esposo es un poquito amargado Amor Chicos, te cansaban los vlogs Salúdalo Despídete Bienvenidos un día más Amor Enseñale tu ropa Amor Se bien le trae Dice Batman Hoy estamos vestiditos de Batman Hoy es Navidad chicos Hoy es Navidad Y vamos a comer Para encontrar otra cosa Porque estamos hartos Estar encerrados Haciendo Nada Así que vamos a hacer eso Amor Amor Querido Desde Batman Estamos llenos ¿Qué? Cabriando Cabriando ¿Qué? Este pan Nada No Hoy somos Batman y Batman Así que nos vamos a ver Qué comemos Todo eso Ay, verde Así que nos vamos Bueno mis amores Llegamos ya a comer Estaba de verdad Súper 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 Es una comida Me he caído Estaba súper rico Lo de pescado y eso Ya ahorita nos vamos a dormir Mañana tenemos que hacer Un poco de mandado Ay, se me perdió La espinita de mi brasiel Esto es como los ganchos Los clips Que se tequían Pero bueno Sí chicos Y mañana Que es un día De bastante mandado Y todo eso Hoy era Navidad Y nos vamos a comer Y así nos relajamos un poquito Y ya vamos a dormir Que mañana es un día Como les digo Súper pesado Ya mírenlo Está muerto Desde el cansancio Sorry por la bulla Porque ya saben Que es el abanico Así que gracias por vernos No lo olviden mañana Y los quiero muchísimo Fuimos en el amor Fuimos en el amor Fuimos en el amor Fuimos en el amor Hola chicos y chicas Ano ya nos fuimos a dormir Como vieron El señor se durmió Hoy estamos manejando chicos La idea fue mía Y al parecer Me dio para que me estrellara Y al parecer fue una muy mala idea Porque Porque yo soy piedosa Y a mí se me ocurrió Y ahora me acero Abó Salvador Lopa Y Tú es desplazada Esa es la suspected de papi Vamos a hacer la強a Vamos a hacer la tinta Papi Vamos a hacer la derecha Vamos a hacer la derecha Vamos a hacer Vamos a hacer la derecha La derecha Jajaja Ahora estoy quedando de miedo Porque ya entonces Iba a caer y por que se quedo atascado chicos y ahorita mismo estamos en la fuga miren ay ya me duelen los pies amor amor y la mujer el muy tonto paga y la perra no le da el recibo yo le digo amor busca el recibo y el mal se cabrea conmigo y le da la razón a ella y empieza a gritarme grita la razón de saco a todo el mundo le da el recibo menos a él ay amor pero el trino vino una baja me caí miren la gente como ta pring y nosotros no vamos vamos a meterle bomba ay estoy cansada esto no es para mi ay una hora amor ay no esto fue una mala decisión de verdad me arrepiento ay vamos amor amor pero ayúdame yo solo estoy moviendo esto ay no aguanto ay espérate espérate no vamos a caer no vamos a caer ay esto no es para mi bueno chicos ya terminamos bueno calla de amor ya terminamos ahí va a ver observa amor ay esto es lo que yo estaba diciendo con la perra la isla de la perra pero ya eso debe estar ocupado si chicos ya terminamos y de verdad fue una mala experiencia con la puta madre con la culpa que quien es culpa tuya no chicos no es que mi esposa te engañes que tu me engañes es una mentirosa fue una mala experiencia ay ay mierda ruso fue una mala experiencia porque Clifford no maneja bien y lo mejor es retirarnos de estos yo pensé que iba a ser algo lindo y romántico pero la verdad fue muy malo muchas veces no el carro osea que barba muchas veces nos íbamos al agua y todo eso ay que vergüenza ay 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 el carro nos robaron se robaron el carro amor el carro donde lo pusiste ya lo encontrado no nos robaron bueno mis amores esto fue ay déjenme bajar esto bueno mis amores esto fue todo como vieron nos fue muy mal en las bicicletas manejando no se que somos un mal equipo pero bueno este ya hoy es el día siguiente así que ahorita ya me estoy viendo que si catfish plan 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 haciendo algunas cosas y todo eso pero bueno espero que les haya gustado el vlog gracias por vernos los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vlog chao bueno chicos empezamos este vlog mal porque hay un pequeño choque aquí mismo jajajajaja jajajajaja jajajajajaja jajajajaja jajajajajaja aquí esta el de siempre peleando mira es que yo estaba tranquilo dando revista que novedad peleando ay dios mio aquí estamos peleando aquí estamos peleando si chicos y aquí estamos peleando porque el quimero ay dios mio el problema de siempre la hora pico en panamá y clifford como siempre peleado ahí hubo su choque bueno chicos estamos empezando este vlog con muy muy malas noticias porque ya no tengo celular jajajajaja jajajajaja ya no tengo celular y supuestamente era una garantía y entonces ahora que averiguamos nos dicen que la garantía yo la averiguamos bueno ya Clifford producir el crédito eso no es así eso simplemente es arreglarse y si se daña de nuevo hay que traerlo a arreglar y así sucesivamente entonces el mano salió así con grosería y estaba cabriado porque le estábamos haciendo preguntas por cuánto cinturón y el man se cabrió de nosotros porque le estaban haciendo preguntas que no sé qué vaina qué barbaridad entonces la garantía no existe porque jamás te dan un celular nuevo aunque haya venido con defecto dije solamente los 15 días después de comprarlo y si no no o sea y ya me quedé con esa porquería daña así que vamos a ver qué hacemos ahora y mire la vara pico dios mío amor ya y estamos cabriados por esto pues ay alguien de los males vendiendo las cositas uno no puede parar en un semáforo mía jajaja ay no amor qué estrés el seguro nos está viendo oh no, me siento me siento sin alma y sin vida sin mi celular que algo me falta no sé cómo voy hace tantos días bike llámenlo el viernes a ver si le lo entregan Y después viene año de nuevo Ay no, no sé qué voy a hacer La verdad Ay 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 Dios mío, mira el hombre en la puerta Ay no, esto no va a pasar aquí Miren esta locura Ay mierda ¿Cómo atreende? Ay ay ay